y empezamos el título de la ponencia como has dicho es el papel de aspectos psicosociales relacionados con el dolor musculoesquelético en el trabajo y bueno evidentemente el dolor es una experiencia inherente en la vida humana solo una pequeña proporción de personas va a desarrollar dolor crónico y un porcentaje menor desarrollará una discapacidad y en el desarrollo del dolor crónico y de esta discapacidad hay muchos aspectos psicosociales que van a actuar como factores predisponentes y desencadenantes por eso hoy en día es evidente que es crucial identificar precozmente estos factores psicosociales para prevenir el dolor crónico bueno si hablamos de epidemiología del dolor crónico en españa pues tenemos algún estudio como el de cleinen de hace unos años que nos viene a decir que alcanza un 12% de la población es más prevalente en mujeres de años de duración y la experiencia de los pacientes es que aunque en españa reciben tratamiento frecuentemente refieren que no tiene ningún efecto de hecho un gran porcentaje están muy insatisfechos con el tratamiento que reciben además el dolor crónico es un problema a nivel mundial este es un estudio de pizzo donde muestra cómo en eeuu desde el año 2012 este estudio se supera los gastos por por dolor superan conjuntamente los gastos por el manejo de enfermedades tan prevalentes como el cáncer la diabetes o las cardiopatías indica que todavía se siguen favoreciendo procedimientos invasivos mientras que la fisioterapia ofrecería mejores resultados para los pacientes con dolor y apunta que existe una discrepancia entre los que hoy en día sabemos sobre el dolor y lo que es su terapéutica y que es fundamental una transformación cultural no sólo de los profesionales de la salud sino también de la población en general y que esta transformación cultural sólo se va a conseguir con educación espero que esta iniciativa que habéis tenido sirva para ello en cuanto al impacto económico bueno pues este estudio que se ha hecho en europa muestra que conlleva un alto un alto índice de absentismo laboral del dolor músculo esquelético y un alto impacto en cuanto a incapacidades laborales y que en aquella época los costes económicos del dolor en el ámbito laboral superaban los 240 billones de euros un estudio reciente bueno del 2014 que se hizo en varios países de europa en concreto en españa mostraba que el dolor crónico suponía unos 16 millones de euros anuales en lo que equivale al 2,5 por ciento del producto interior guto y que el 22 por ciento de los pacientes que tienen dolor crónico van a perder su empleo la pregunta es qué pasa con esto porque el dolor crónico músculos músculos críticos tan prevalente bueno pues se ha venido a decir que es por la por el envejecimiento de la población y demás no no en absoluto esto no tiene nada que ver con el envejecimiento de la población por tanto para entender qué está pasando con el dolor es fundamental pues primero los grandes avances que han ocurrido en el conocimiento del dolor en sí mismo en estos últimos 30 años sabemos más sobre el dolor que en toda la historia de la medicina también nos está ayudando la erupción de la nueva imagen funcional podemos ver lo que pasa en el cerebro de pacientes con dolor crónico y desde luego una algo que nos está ayudando es el abrazar finalmente un modelo biopsico social los pacientes no son sujetos con dolor sino que son personas que viven en un contexto y un ambiente social laboral y cultural bueno de estos avances se concluye que el dolor es siempre una respuesta cerebral que no existe una correlación directa entre daño en los tejidos y dolor y eso implica que existe el dolor sin daño existe absolutamente el dolor sin daño sin ninguna fuente nociceptiva de dolor actual y que además el dolor es un fenómeno multidimensional que implica tiene componentes sensoriales afectivos cognitivos pero que tiene componentes sociales y culturales sobre los que vamos a abordar ahora en frente a este modelo biomédico estrecho que ha estado dominando hace hasta hace pocas décadas se está imponiendo el modelo biopsico social que preconizó george engels y es que este modelo biopsico social lo que intenta es integrar tanto aquellos factores biológicos implicados en el dolor del paciente como aspectos psicológicos sociales y culturales y además considera que todos ellos son esenciales en el desarrollo mantenimiento y agravación del dolor y que de hecho la presentación clínica del paciente sus síntomas como evolucione con el tratamiento el pronóstico etcétera no dependen de una patología o de una disfunción que padezca sino muchas veces dependen de factores psicosociales claro cuál es el problema que ha habido con el modelo biopsico social que se ha malinterpretado se ha pensado que tenía que ver más con las respuestas psicológicas del paciente secundarias al dolor y no con el dolor en sí mismo y eso es un error el modelo biopsico social lo que nos viene a decir es que la experiencia subjetiva del paciente dolor tiene que ver con aspectos biológicos ciertamente pero no siempre y tiene que ver también con aspectos psicológicos y sociales y que estos tres aspectos aisladamente o conjuntamente pueden ser determinantes a la hora de experimentar el dolor de hecho un modelo que siempre hemos recomendado para que entender un poco los aspectos psicosociales o la complejidad del dolor es el modelo de guadel donde decía que el dolor es la suma de aspectos pues del dolor en digamos la percepción del dolor pero que juega un papel muy importante las creencias la situación psicológica del paciente las conductas del dolor y desde luego el entorno social él dio mucha importancia a las creencias y al entorno y que la discapacidad no es la consecuencia directa de un deterioro físico sino es la resultante de la interacción de distintos componentes que son cognitivos afectivos sociales que están implicados en la experiencia del dolor del paciente y que la discapacidad no es un atributo de una persona sin un conjunto complejo de condiciones muchas de las cuales van a estar creadas por el contexto y el propio entorno social por tanto el dolor es cultural la familia el ambiente laboral el sistema médico el contexto la cultura son elementos absolutamente cruciales en la experiencia del dolor del paciente influyen tanto en la percepción del dolor como las creencias en las tendencias de afrontamiento y en las conductas del dolor hay que entender además que el dolor es mucho más complejo hay muchos actores sociales implicados implicados en la construcción del dolor entre ellos los profesionales de la salud el papel que juegan las sociedades científicas y los investigadores las asociaciones de pacientes los medios de comunicación social la televisión la forma industria y las instituciones políticas y la política sanitaria uno de los ejemplos de cosas que no van bien es el concepto de sociedad del bienestar esta es la definición clásica perfecto estado la salud como perfecto estado de bienestar físico mental y social y cuando ese es el modelo de salud pues la verdad es que vivimos todos podríamos considerarnos cada uno de nosotros bastante insanos porque yo creo que no estamos siempre o yo no estoy siempre en un estado completo de bienestar físico y menos psicológico por tanto yo siempre digo que el perfecto estado de bienestar al lo alcanzaremos un día pero será aquí en este sitio también es muy importante entender el papel que juega la cultura este es un estudio que se hizo en el año 96 el 50% de los aborígenes australianos tenían dolor pero no lo hacían público ni era un problema ni suponía ningún problema sin embargo en este artículo de 2013 nos hemos dado cuenta que la cultura los mensajes transmitidos por los profesionales de la salud han conseguido que la prevalencia actual del dolor crónico del dolor rumbar crónico en los aborígenes australianos sea exactamente la misma que los otros ciudadanos occidentales australianos bueno el dolor crónico a menudo se puede identificar precozmente y eso es importante de hecho se han diseñado diferentes herramientas para identificar el papel de estos aspectos psicosociales en el establecimiento del dolor crónico y de la discapacidad y se ha puesto de moda en las últimas décadas el concepto de bandera actualmente ya no tanto como factores que van a implicar discapacidad a largo plazo sino como indicadores de factores de riesgo y de mala respuesta terapéutica y favorecedores de discapacidad todo esto viene el concepto de bandera con un estudio que el ministerio de salud neozelandés le solicitó a Kendall para que detectara qué aspectos psicosociales son determinantes de malos resultados y de discapacidad a largo plazo Kendall lo dividió en siete aspectos como se ve en la diapositiva actitudes, conductas, conversación económica, emociones, familia, trabajo pero actualmente el modelo ha cambiado de hecho las banderas amarillas se reservan exclusivamente para factores de riesgo psicológicos y personales que sean un obstáculo en la recuperación dentro de estas banderas amarillas entrarían las creencias, pensamientos catastrofistas, el miedo, la ansiedad y conductas de miedo y habitación y que los factores sociales y ocupacionales deberían agruparse dentro de la categoría o bien de banderas azules o bien de banderas negras de hecho aquí tenemos las banderas que actualmente se utilizan las amarillas para factores psicológicos, azules para factores ocupacionales las negras para factores sociocupacionales y también banderas rojas de factores de riesgo psiquiátricos de hecho para poder entender qué implican estas distintas banderas podemos dividir así la bandera amarilla tiene que ver con la persona, factores psicológicos que pueden estar asociados a resultados clínicos desfavorables o la transición a dolor y discapacidad permanente el trabajo, la bandera azul tiene que ver con el trabajo la percepción que el individuo tiene sobre la implicación de su trabajo en su salud y finalmente la bandera negra serían aquellas que incluyen personas, sistemas y políticas donde muchas veces no podemos intervenir de forma directa los factores psicosociales, las banderas amarillas hoy en día las dividimos en tres pensamientos, emociones y conductas pensamientos, pues los pensamientos catastrofistas expectativas negativas en cuanto a la recuperación una excesiva preocupación por el dolor o por la enfermedad o desde luego algo que considero muy importante la falta de motivación o la disposición al cambio la disponibilidad al cambio en cuanto a emociones, el alto nivel de angustia y de ansiedad, bajo estado de ánimo y el miedo a volver a sufrir dolor o el miedo a lesionarse y en cuanto a conductas conductas de dolor sujetos con estrategias de afrontamiento pasivas con una falta de responsabilidad personal en su salud o que realizan el terrible peregrinaje terapéutico bueno, así las banderas azules son las percepciones que el sujeto tiene sobre el impacto del trabajo en su salud y están asociadas claramente con una reducción de la capacidad laboral y bajas por enfermedad prolongadas por ejemplo creer que el trabajo es perjudicial y que volverá al trabajo agravará la lesión ahí están las falacias ergonómicas y posturales el percibir que se trabaja con excesivas demandas mentales o físicas el trabajar bajo estrés yo siempre cuando alguien piensa que su trabajo es excesivamente demandante desde el punto de vista físico le digo, vamos a ver ¿usted qué piensa? ¿qué es peor? ¿estar sentado todo el día? ¿o estar así todo el día? y es que hace 100 años todos los que estamos aquí salvo que fuéramos tuviéramos muchos recursos económicos o fuéramos al alcalde estaríamos trabajando de sol a sol con trabajos extenuantes y la mayoría no desarrollaríamos ningún tipo de dolor ni discapacidad económica bueno más banderas azules el estrés ocupacional excesivas demandas en el trabajo o la baja satisfacción laboral que eso es tremendo trabajos que se perciben como aburridos y que no aportan nada faltos de creatividad es una bandera azul importante otra bandera azul sería el creer que uno está demasiado enfermo o discapacitado para volver a trabajar y que uno no debe volver al trabajo hasta que esté completamente curado esa creencia ciertamente es un factor pronóstico absolutamente negativo o pocas expectativas de volver al trabajo o expectativas de jubilación anticipada ya estar pensando en la jubilación o a ver si consigo que me den una discapacidad también los aspectos de comunicación en el trabajo la falta de comunicación con el jefe o la falta de apoyo social en el trabajo las malas relaciones con los compañeros de trabajo etcétera eso por tanto estos serían unas cuantas pocas banderas azules implicadas en el pues eso en la discapacidad laboral relacionada con el trabajo en cuanto a las banderas negras banderas negras están relacionadas con el contexto en el que viene el individuo e incluyen pues su familia sus familiares inmediatos los sistemas de compensación social las políticas sociales las políticas sanitarias las políticas laborales y la cultura si bien estos factores contextuales como he comentado antes no son modificables directamente por el paciente o el terapeuta es importante el identificarlos sobre todo para que el paciente pueda comprender su influencia y desarrollar respuestas mucho más adaptativas sí que podemos actuar no directamente sobre ellos pero sí directamente sobre las consideraciones del paciente por ejemplo entre las banderas negras hay que incluir el cónyuge o los miembros próximos de la familia que tiene expectativas negativas o que favorecen las conductas de evitación las conductas de discapacidad del propio paciente otro de ellos es el aislamiento o exclusión social los pacientes con dolor tienden a aislarse socialmente y la autoexclusión social es una bandera negra significativa o relacionadas con los profesionales de la salud cuando al paciente le dan diagnósticos conflictivos cuando visita distintos terapeutas y cada uno de ellos da una explicación contrapuesta insatisfactoria los famosos diagnósticos mito la terrible hernia de disco que muchas veces son pequeños bultos asociados a cambios involutivos y que realmente no tienen ninguna implicación ni tienen en el dolor ni en las capacidades funcionarias del paciente o cuando se utilizan lenguajes diagnósticos que conducen al catastrofismo y al miedo lo de la silla de ruedas se sigue diciendo parece mentira pero todavía se sigue diciendo no, no, no si es que usted va a acabar en una silla de ruedas tiene usted la espalda fatal o la dramatización del dolor por parte de los profesionales de la salud no, no usted está fatal y que van a producir una dependencia terapéutica y que muchas veces los pacientes escojan modalidades de tratamiento absolutamente pasivas o los profesionales de la salud que confirman la discapacidad el médico de cabecera que confirma la discapacidad y que no ofrece intervenciones que puedan mejorar la función también son banderas negras pues lo que muchas veces y tristemente sucede la demora en los procesos las listas de espera eso lo hemos vivido también ahora con el coronavirus que lo que hacen es alargar los procesos favorecer la discapacidad impiden el retorno precoz al puesto de trabajo o cuando se da una información médica y consejos sobre el trabajo que son inapropiados cuando se sigue pensando que el trabajo es el problema cuando el trabajo puede ser el objetivo o parte de la solución Gordon Guadella hablaba de reeducación por el trabajo utilizar al trabajo como una forma de rehabilitación o la creencia de que uno no debe volver al trabajo hasta que los síntomas no desaparezcan por completo y esto esta creencia errónea está reforzada por los médicos por los jefes los empleadores y también por los sistemas de compensación social y muchas veces hay una falta de políticas o de prácticas que sean adecuadas en el absentismo laboral y que no y que no se facilita el retorno precoz al paciente a su trabajo la frase típica del jefe no, no, no te quiero en el trabajo hasta que no estés al 100% eso dificulta muchas veces la recuperación del paciente y muchas veces hay muchos procedimientos o políticas empresariales son absolutamente inútiles no favorecen la reincorporación laboral después hay que hablar también de la práctica de la certificación de la baja laboral y es que en España como en muchos países las enfermedades de larga duración se han convertido en un problema realmente importante el absentismo y la discapacidad a largo plazo además muchas veces no implican enfermedades graves sino problemas de salud comunes que no son realmente significativos y después los malentendidos desacuerdos entre intérpretes entre el trabajador el empleador el jefe entre lo que dicen los profesionales de la salud el médico de atención primaria o el médico de la empresa lo que dice la mutua laboral hay una falta de acuerdo una falta de comunicación que al final quien lo va a pagar es el paciente y secundariamente la empresa porque van a dificultar la reincorporación del sujeto a su puesto de trabajo y su mejora en cuanto al dolor y su funcionalidad yo recuerdo de acuerdo este informe que me trajo un paciente de su servicio de riesgos laborales que trabajaba en una biblioteca de una universidad y fijaros el informe era tremendo el 23% de las producturas adoptadas tiene un nivel 3 y 4 de riesgo de lesión musculoesquelética eso es una barbaridad esos trabajadores tras ese informe cada vez que se tuvieran que agachar y adoptar una de esas posturas estarían ya convencidos de que se iban a fastidiar la espalda eso es una barbaridad o los sistemas de compensación social cuando hay una falta de incentivo financiero para volver a trabajar entonces eso esas políticas sociolaborales muchas veces son unas barreras unas barreras que impiden no solamente que el paciente salir con problema del trabajo sino que favorecen su dolor y discapacidad y después los medios de comunicación social los medios de comunicación social son muchas veces fabricantes de noticias falsas de mitos que convencen a la gente de su enfermedad yo siempre lo comento muchas veces las campañas de concienciación sobre enfermedades lo único que consiguen es crear más enfermos las campañas el día de la fibromialgia que se hacen en muchas televisiones en España crean más pacientes con fibromialgia hay que tener hay que saber que muchas veces la mala información transmitida por los medios de comunicación social en vez de favorecer la salud de la población la deteriora bueno y cuál es la solución y voy a acabar no sé si me ha alargado mucho o poco pero voy a acabar la única solución es el cambio cultural la única solución es la educación es necesario actualizar los conocimientos sobre dolor sobre ergonomía de los profesionales de la salud yo quiero recordar que hace 28 años mi primera beca que me dieron para la investigación fue en León donde con un grupo de ergonomistas médicos y fisioterapeutas estudiamos la posición sentada tanto en niños en un colegio como en trabajadores en una oficina era una barbaridad descubrimos o empezamos a identificar que no había una buena postura de estar sentado en el trabajo que va y además identificamos dos posturas que consideramos que son funcionales la posición de trabajo y la posición de escucha y además empezamos a darnos cuenta que cuando veíamos un sujeto que se sentaba entre comillas correctamente bien se sentaba recto en la silla seguramente es que tenía algún problema de espalda tenía dolor entonces hay que actualizar los conocimientos de los profesionales de la salud de los servicios de riesgos laborales evidentemente pero también hay que mejorar los conocimientos de la población en general hay que intentar parar esta locura que es el dolor crónico y finalmente que esa epidemia en el dolor crónico y discapacidad difícilmente se reducirá a menos que se produzca un cambio radical en esos diferentes actores sociales que intervienen profesionales de la salud población empleadores trabajadores políticas sanitarias realmente implicadas en mejorar la salud de la población y no en conseguir más votos y en más buenas políticas sociales bueno creo que he acabado aquí dejo mi dirección porque si alguien quiere interesarse por lo que hacemos y muchas gracias a todos por haber estado esta mañana de viernes escuchando no 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 no